Todo impresionó el martes de la semana pasada. No andaron el sotería, mi hermano no estaba viviendo en especial en él. Progradas infantiles, barreros, los motos, las asociando y cosas así. Me fui a mi cuarto a la hermana, escuchando hermanos saltar y brincando en inversión. De pronto todo estuvo caldado, pero ni que se había perdido, mi madre me hizo pero iba a salir de compras. Pasó una hora y va a quitar a ver que pasó con mi hermanito, porque se me hizo raro que no haya despertado y que estaba yo viviendo en él. No te lo pareció el momento, estaba quieto en mi sillón, lo que era un suave de él. Día que veía en nuestro realidad de una forma extraña y matada, se terminó el episodio, mi hermanito. Seguía sin hablar ni nada, apareció el canal de televisión y compuso al mente, hasta que dijo, lo índice de grana. Lo que se me hizo demasiado extraño apareció al inicio que decidió mirar el nuevo episodio a las 8.30. Era una 6.30, así que me dispuse a esperar un rato, mi hermanito y mi hermanito, mi hermanito y mi hermanito. Un poco raro que rindo a mi orilla con su insipita cruz y con eso sí, me lo sobrino y no saliendo sí. Algo que falleció por venir a mi programa, sonidos estúpidos. Fue raro que me hiciera el segundo, ya que es un programa para niños. Subí el volumen del televisor y dijo, espero y se divierta en cosas de ser la última vez la que a pesar, no apaguen su televisor de lo cual era vital. En ese momento no se estudió el morrito con una voz más chillona. El museo de donde vives. Pensé que me hablaba a mí ya que él estaba a punto de apagar la televisión, así que el morrito. Algo se ha apuntado muy mal. Tomo un cuchillo de a cuchillo al camarógrafo viendo como salpicaba el saldo del bus, eso sí que iba a hacer la psicografía. El morrito. No importa lo que haya hoy porque él no sabe donde vives. Me puso de miedo, donde él me repetía siempre lo mismo. Él no sabe donde vives. Gracias por el mismo momento, me aparecieron los trueltos. Mi hermanito regresó a la normalidad, pero nunca volvía a volver a ser entonces. Ya que se me quedó esa platicita que dice. Gracias por ver el video.